Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 a mediodía, estamos nuevamente juntas. Así es Mari, así es, claro que sí, muy buenas tardes Mari, muy buenas tardes a todos los que nos ven y por supuesto empezamos de inmediato con la información, Carla Quintana de 21 años es la víctima mortal de este trágico accidente. Los bomberos hicieron denodados esfuerzos para poder rescatarla y sacar su cuerpo luego, en tanto la conductora de la camioneta entró en contradicciones. Los rescatistas intentaron todo lo posible para que pueda reaccionar, lamentablemente no respondió. Es muy triste, estamos días feriados, las personas salieron seguro ayer por la noche, han estado festejando, estas señoritas y otro joven que estaba también en la camioneta han salido a la discoteca, han subido a esa camioneta, se iban a otro punto a seguir festejando y ha ocurrido todo esto. Carla Cristina Quintana La Venita iba en la parte de atrás de este vehículo que quedó destruido al despistarse en la vía expresa a la altura de la estación Javier Prado en San Isidro. Junto a ella iba César Aldair Gómez. Los bomberos tuvieron que cortar el techo de la camioneta para retirar a ambas personas que quedaron atrapadas. En total, cinco jóvenes viajaban en el vehículo. Todos ellos habían salido de una discoteca con dirección a la playa Lerradura, en Chorrillos, para seguir festejando. Primero, la persona que manejaba pierde el control, raspa esta parte del muro del metropolitano, estaba en este tercer carril, cruza el segundo carril, se va al primer carril y ahí impacta contra el arbusto y finalmente contra el poste. En las imágenes, impactantes realmente, el choque ha sido muy fuerte. Ya han visto cómo ha quedado esta camioneta moderna Hyundai. Y a bordo iban cinco personas, de las cuales una señorita ha fallecido. Para la policía, Romina Calizay Arizaga habría sido quien conducía. Sentado en una ambulancia aparentemente ilesa, entró en serias contradicciones. ¿Quién era la persona que manejaba? Un chico. ¿Amigo suyo? Sí. ¿Tú estabas sentada como copiloto? ¿En dónde estabas tú? Estaba atrás. Atrás. Romina, entonces, ¿qué ha descartado que esta persona manejaba a velocidad o no manejaba a velocidad? Porque no sé si tú dos versiones. Bueno, manejaba a velocidad, pero no sé cuánto de velocidad. ¿No sabes si es que estaba en estado de ebriedad? Exactamente no sé cuánto. No. ¿Él estaba con ustedes en la fiesta? Estamos con nosotros. ¿Y había tomado? ¿Y había bebido? Había bebido, sí, y nos dijo, vamos a tomar la herradura. Nosotros así hemos salido de la discoteca y nos echamos en el carro. Los heridos fueron trasladados a clínicas cercanas. Peritos de la policía y la fiscalía trabajan en el lugar para determinar las causas reales. Pero lo cierto es que una vez más, la velocidad y el exceso de licor, dos enemigos mortales, se unen trágicamente para dejar pena y dolor a esta familia que hoy llora la pérdida de una nueva víctima. Bueno, ha sido una mañana muy difícil por este accidente porque, como comentaban los chicos, ellos habían ido a una discoteca, bebieron licor y, lamentablemente, estas son las consecuencias de haber tomado y manejado. Como hemos visto, una joven ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas esta madrugada en la vía expresa. Así es lo terrible. Como comentas, María, es que la conductora además habría estado bajo el estado de ebriedad. Y en exclusiva vamos a ver las imágenes de los instantes posteriores al accidente. A toda velocidad, el vehículo avanza por el tercer carril, patina y se estrella contra uno de los postes de luz. Segundos de terror, captados por una cámara del Metropolitano en la estación Javier Prado. Claramente se observa la moderna camioneta saliendo de su carril. Pasa al primero, provocando el brutal impacto. No hay ningún otro auto que pudiera haberle cerrado el paso. Desde estos otros ángulos, se aprecia el vehículo pasar a gran velocidad. Dos personas observan la camioneta descontrolada. Estas personas son las primeras que intentan auxiliar a los ocupantes antes de la llegada de los bomberos. Las imágenes muestran a una joven salir del lado del piloto. Es la primera y se trataría de Romina Calizá y Arizaga, la misma muchacha que negó haber manejado. Primero dijo que iba atrás, luego que iba de copiloto. Bien, y vamos a ampliar como siempre la información con nuestros vivos. Y estamos en vivo con nuestra compañera Karina Chávez desde el INSE. Adelante, Karina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos en los exteriores de la comisaría del INSE. Y ya se ha comprobado el dosaje tílico que arroja 1,59 grados de alcohol por litro de sangre. Estamos hablando del dosaje tílico que ha pasado Romina Calizaya Arizaga. Y según la investigación policial, ella manejaba la camioneta. En estado de ebriedad, ya lo sabemos, por el dosaje tílico y lamentablemente tras el choque se ha perdido la vida de Karla Quintana. La familia de Karla Quintana, una prima y un tío, se ha acercado hasta aquí, hasta la comisaría del INSE. Y vamos a escuchar exactamente lo que nos comentan ellos. Sí, ella siempre manejaba tomando. Si no, se ponían a tomar adentro del carro y con todo hay música, se iba manejando. Niño, que esa es irresponsabilidad. Irresponsable. Sí, voy a poner la denuncia porque eso no puede quedar impuno. Está dejando una criatura de casi dos años. ¿Y quién va a ver por él? El tío también nos comenta que ellos habían estado primero. Todos son grupos de amigos de la zona, de la cuadra, inclusive han estudiado en el mismo colegio. Todos ellos han estado tomando, me dicen, en la calle Cisneros, en la Victoria. Luego de eso decidieron irse en esta camioneta a la Casa de la Salsa, que es una discoteca que queda en la Victoria, y de ahí se trasladaban a la Herradura. Ahí en la vía expresa ha ocurrido este accidente donde pierde la vida Carla Quintana. Nos comentan que van a poner la denuncia porque no es la primera vez que Romina Calizaya manejaba en estado de ebriedad. Hasta aquí, hasta la comisaría, también se acercó el papá de Romina. No quiso declarar, solamente muy corto, dijo, lamento lo ocurrido, pero obviamente esto no le va a librar a Romina de recibir una pena de cuatro a ocho años. Uno, por haber manejado en estado de ebriedad, y dos, por haber ocasionado la muerte de una persona. Así es, Karina, y hasta parece insuficiente, ¿no?, esta posible pena, porque finalmente a veces parece gracioso después de una reunión, hacerse, ¿no es cierto?, el que está borracho y querer manejar, etc. Pero miren las consecuencias, miren lo que puede determinar una cosa como esta. Sí, pero qué terrible, ¿no?, porque por unos minutos que agarras el carro, que entras en la irresponsabilidad absoluta, como lamentablemente lo ha hecho esta conductora, que ya se está, entonces, confirmando que tiene el dosaje etílico de 1.59 grados de alcohol por litro de sangre, ella había tomado irregular, porque esa cantidad excede, ¿cuántas veces lo ha permitido? O sea, al menos, al menos tres veces la cantidad permitida, ¿verdad? Claro, y en todo momento ella negaba, ¿no? Nosotros cuando la entrevistamos sentimos el fuerte olor al alcohol, obviamente no podíamos confirmar si es que ella era la que manejaba, no podíamos confirmar si estaba en estado de ebriedad. Ya las investigaciones policiales han mencionado que ella era la que conducía, es más, las imágenes se ven cuando ella, al momento de ser rescatada, sale por la puerta del piloto y el dosaje etílico ha arrojado 1.59. Entonces, ella ahorita, ¿dónde está? Está en la clínica, Javier Prado, está siendo atendida y allá mismo la policía se ha acercado para dar su manifestación. Sí, Karina, la mañana estábamos observando, porque tú estuviste reportando desde muy temprano para 90 matinal, el momento en que también habían llegado familiares, ¿verdad? Familiares y que todavía, lamentablemente, esta joven todavía estaba en vida, ¿no? Y fue muy difícil, justo ese momento, poder aceptar y entender y ser testigos de ese tipo de imágenes, ¿no? Que por simplemente irse a una fiesta, tomar copas, agarran el carro y, bueno, lamentablemente, estos chicos, bueno, han quedado heridos, cuatro estaban en el hospital, ¿no es cierto? ¿Se sabe algo más sobre la situación de estos chicos que han quedado heridos, Karina? A ver, vamos a corregir la información. Romina Calizaya, Calizaya, que es la que conducía, está en la clínica Ricardo Palma. También está ahí, es Carolina Quintana Moreno, que es la que se ve que sale de la puerta del copiloto. Copiloto. Pero en realidad, ella iba en el asiento trasero, sino que ella de atrás ha tenido que trasladarse al asiento del copiloto y salir, bueno, y ser así rescatada. Ella está en una situación crítica, por lo que nos han comentado, y Gustavo Castro Alarcón está con lesiones leves y César Aldir era el joven que estaba también en la parte posterior y que también fue rescatado porque estaba atrapado, no podía salir por sí solo, ¿no? Está con contusiones severas. Sí, en la mañana también escuchábamos que esta señorita, Romina, había estado cambiando la versión de lo que decía, porque ella en un principio decía, estaba manejando un chico, luego de que sí habían tomado, luego que ella manejaba, sin embargo ya a esta hora de la tarde, a las 12 y 9, Se ha confirmado, ¿no? Ya está confirmado, ¿no es cierto? Se ha confirmado por las imágenes, como mencionaba, se ha confirmado el dosaje. Sí, Karina. No, y es más, antes que nosotros pudiéramos entrevistar a un colega de diario, le había comentado que no, que ellos habían estado viniendo desde el Callao. Y a otra persona le dijo, no, que se venían de otra zona. Entonces en todo momento comenzó a variar la información, ¿no? Y cuando nosotros ya obtuvimos sus declaraciones, nos dijo primero, no, yo me sentaba atrás, no, yo estuve como copiloto. Le di la llave a un chico que recién había conocido en la discoteca. Entonces, versiones que en todo momento se contradecían y que las investigaciones policiales ya han arrojado, que ella era la que manejaba en estado de ebriedad. Y los familiares de Carla Quintana, la jovencita fallecida, han confirmado que no era la primera vez que ella manejaba en estado de ebriedad. Y mal por parte de sus amistades de subirse a un vehículo donde la conductora está pasada de copas. Eso es un grave error. Miren, la camioneta ya ha llegado acá, está en los exteriores de la comisaría. Los bomberos, como han visto en las imágenes, tuvieron que hacer de todo para poder rescatar a Carla, que ya lamentablemente perdió la vida, y a César, que también estaba atrapado en la parte de atrás. Han tenido que cortar el techo, cortar las puertas para poder rescatarlos. Miren cómo ha quedado el vehículo, un fuerte impacto como se ha podido observar en las imágenes. Ahora, Karina, con todas las partes apiladas del carro, como tú lo estás indicando, y con las imágenes que estamos viendo mientras nos comentas cómo ha quedado este vehículo, es que también recordamos tú, muy temprano entrevistaste a uno de los taxistas que iba detrás del carro y que te comentaba, ¿no? Él estaría yendo aproximadamente a 90 kilómetros por hora. Es decir, este carro tiene que haber ido a una velocidad mayor de 100 para haber terminado como lo estamos viendo, ¿no? Claro, el taxista que iba atrás me comenta, ¿no? Yo calculo que ellos deben de haber estado yendo a 140, a 160 de velocidad. Una velocidad excesivamente mayor a la permitida en la vía expresa. Y ella habría chocado primero contra el muro del Metropolitano, ha perdido el control y se ha cruzado todos los carriles y finalmente impactado contra el arbusto y contra el poste que está en la vía expresa. Sí, Cari, tú mientras estás conversando, estás narrando desde la comisaría, tenemos en pantalla también el momento preciso en el que sucede el accidente. La forma, como tú comentabas, esa desviación que hace, lo tenemos justamente ahora en pantalla, ¿no? La velocidad y cómo se estrella directamente contra el poste. Se pasa al primer carril, cruza, ¿no? Sí. A toda velocidad. Sí, ahí justo lo tenemos en pantalla y ahí está, es ese momento en que se va, son dos carriles que pasa, ¿verdad? Así es. Se pasa dos carriles y se empotra directamente en este poste, ¿no? Lamentablemente, bueno, Carla Quintana, como me imagino también los demás que han estado en el carro, no han llevado cinturón de seguridad, ¿no? Así es, y además gente muy joven, lamentablemente, solo 21 años tenía Carla Quintana cuando falleció a raíz de ese trágico accidente que puede y es todavía tan evitable, ¿no? Sí. Estamos hablando de jovencitos de 20 a 21 años, Romina, quien conducía 25 años. Las imágenes que nosotros vemos es que a ella la rescatan de aquí, del volante. Sale y la sientan en el pasto. Aquí atrás se ve que estaba atrapado César, lo rescatan. Primero han tenido que cortar todo el techo, sacar la puerta. A su costado de César estaba Carla Quintana, que lamentablemente perdió la vida. Y atrás y en la parte de adelante habían dos personas más y ellas ya fueron evacuadas. Ellas sí pudieron salir por su propia cuenta, ¿no? Bien, Karina, muchas gracias por la información. Sí, evidentemente en esas imágenes es súper claro todo el trabajo que han hecho los bomberos y la policía para poder rescatar a los que estaban heridos, lamentablemente, la señora Quintana fallecido. Y qué pena y ojalá que este momento tan difícil sirva también para otras personas que asimilen y entiendan que la fórmula no funciona. Tomar y manejar no es una opción. Así es, claro que sí. Bien, vamos a seguir con más información a esta hora de la tarde, 12 y 13. Y es que disturbios y grescas han opacado el Festival de Salsa Chimpuncayao. ¿Qué ha pasado? Ocho personas resultaron heridas y fueron llevadas al Hospital Carrión. Además, hubo reclamos de los asistentes por el cierre de las puertas. No respetaron las rejas que fueron colocadas para poder controlar el ingreso dentro del Festival Chimpuncayao. ¡Pégale a la gente! 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 ¡Puede! ¡Todo lo que te digo! Más de 200 personas se quedaron fuera del concierto. El aforo había sido superado por miles de asistentes. quienes protestaban afuera del estadio Miguel Grau, tiraron las rejas de seguridad y ocho personas terminaron heridas. Los heridos fueron auxiliados por los bomberos y llevados al hospital Daniel Alcides Carrión. Pero los disturbios no fueron ajenos al concierto, al interior las grescas continuaron. Las entradas a precios populares desde siete soles habrían ocasionado el exceso de público al festival de la salsa y con ello los enfrentamientos que opacaron la festividad. Son las 12 y 15 y detectives de la policía buscan a los delincuentes que desataron la balacera en el Girón de la Unión donde falleció una trabajadora de limpieza. Así si otras cinco personas además resultaron heridas. La conmoción y la angustia reinaron en el Girón de la Unión en su hora más transitada. Un extraño enfrentamiento a balazos que dejó transeúntes en el piso inconscientes. Una trabajadora de limpieza que intentaba huir pero terminó con un impacto letal en la cabeza. Mientras tanto otros sobrevivientes veían con horror sus heridas y pedían ayuda. Vemos que la policía le acaba de aplicar un torniquete en la pierna izquierda de esta mujer que tiene una herida de bala. Mientras espera la atención médica este hombre también ha tenido un impacto de bala y la policía intenta protegerlo aplicándole un torniquete en estos momentos. Un total de cinco heridos fueron llevados de emergencia en patrulleros y ambulancias. Algunos testigos seguían en shock por la feroz balacera mientras otros intentaban colaborar con las autoridades. En medio del caos y la confusión un policía vestido de civil narró lo ocurrido a sus colegas. Se trataba del jefe de las Águilas Negras, comandante Víctor Maceta. Tendrá hace cincuenta y tantos años. ¿Cuántos eran? Cuatro. Armados, ¿cuántas armas? ¿Qué tipo de armas? Los testigos han venido corriendo de allá agarrándose a balazos. Uno se ha metido a esta galería y de acá se agarró a balazos con los otros. Rosa Mamani Apasa, natural de Puno, tenía 44 años y más de 20 trabajando en la limpieza pública. Deja en la orfandad a dos menores de 13 y 17 años. La policía realizó el plan cerco para dar con los responsables. Bien, amplia información la que hemos tenido también estos días, sobre todo el día de ayer, sobre este caso en el centro de Lima y las cámaras de seguridad serán claves para dar con los responsables precisamente de esta balacera en Girona de la Unión. Vamos a ver ahora los instantes posteriores al frustrado asalto y la huida de estos delincuentes. Fíjese en el hombre que sale corriendo con arma en mano. En un comienzo se pensó que sería uno de los sujetos que participó del asalto muy cerca a la Plaza San Martín, en Ocoña. Sin embargo, luego se supo que era un agente de seguridad de una casa de cambios. En la primera cámara se observa a las personas corriendo despavoridas del Girón de la Unión para cruzar el Girón Moquegua. Ellos huían para proteger sus vidas de las lluvias de disparos. De pronto, entre los empujones, una señora de chompa roja se tropieza y cae sobre la pista. En ese momento aparece el hombre de chaleco negro que lanza un disparo al aire. Mira a los lados y luego persigue al parecer a los delincuentes que dieron muerte a la trabajadora de limpieza. El agente corre con dirección hacia el Girón Puno. Se logra captar también la imagen de dos motocicletas que están en dirección hacia la avenida Tangna. Preste atención a esta segunda cámara de seguridad. Dos motos ingresan en la vía del Metropolitano, en la avenida Emancipación. Son dos sujetos en cada uno de los vehículos. Se observa con cuidado el pasajero de la moto de adelante. Se coloca recién el casco mientras avanzan a gran velocidad. Ellos serían los delincuentes que huyen de la escena del crimen por el Girón de la Unión hasta voltear en el cruce con Emancipación. En este otro ángulo se observa a los delincuentes cuadras más adelante con dirección a la avenida Tangna. Ellos dejaron la vía del Metropolitano para doblar por la derecha hacia el Girón Rufino Torrico y así evitar el tráfico. Las autoridades presumen que luego habrían salido por la avenida Tangna, a la altura del puente Santa Rosa con destino hacia el RIMAC. Con estas imágenes la policía ya los tendría identificados y en cuestión de horas sería su captura. Y es muy lamentable, ¿no? Porque esa señora simplemente estaba ahí cumpliendo su trabajo, ¿no? De limpieza, no tenía absolutamente nada que ver en el asunto y finalmente fallece con esta bala en la cabeza, ¿no? Las familias de la víctima mortal de esta balacera fueron luego a poder retirar el cuerpo, ¿no es cierto? Así es, vamos a mostrarles los instantes precisamente en donde estas cosas suceden y más información sobre este asalto. Omar Castañeda, el viudo de la mujer que murió tras la balacera en el Girón de la Unión, se reunió con ella, pero dentro de una carroza fúnebre. Debía trasladar sus restos hasta el lugar donde por la mañana se despidió de ella, su hogar en la cuarta zona de Coyique, en Comas. Nadie en la familia de Rosa Mamani Apasa asimila su inesperada partida. Su hermana Teresa se enteró del triste suceso por televisión. Recuerda que solo hace unas semanas Rosa, de 44 años, quería dejar de trabajar en limpieza. La última vez me decía, ya me voy a hacer el trabajo, yo estoy cansada, mi brazo me duele, mi pierna me duele, diciendo, estaba que se quejaba, sí, últimamente estaba quejándose. El doloroso momento del adiós del que salvó Epifania Uscamay Tahuanca, al igual que otras cuatro personas que resultaron heridas. Ella, con una herida de bala en la pierna, llegó hasta la sede de la Diringre Central de la Avenida España para rendir su manifestación de lo ocurrido. Le cubro a mi hijo, le tiro al suelo. Y en eso me doy cuenta que cuando yo también estaba sangrando ya, entonces ya no podía hacer nada, y le empezó a desesperarme, ¿no? Epifania vio la ferocidad con la que los delincuentes disparaban sin control. El señor que estaba baleando con chaleco plomo empezó a pasar por nuestro lado como apuntándonos así, así más o menos. ¿Con chaleco plomo apuntándonos usted? Sí, a toda la gente que estaba ahí, porque estaban desesperando, gritando. El hospital Loaiza informó que de los cinco heridos de bala, dos aún permanecen en observación, mientras que los otros tres fueron dados de alta. Los restos de Rosa Mamani Apasa, quien deje la orfandad a dos adolescentes, se velan en su vivienda de Coyique. Bien, y la policía busca por otro lado al conductor de una furgoneta que arrolló por casi una cuadra a una joven y terminó matándola. Este sujeto ya fue identificado y lleva más de una semana prófugo. Las impactantes imágenes muestran el instante en el que el conductor de esta furgoneta enviste por más de 100 metros a una joven llevándola sobre el capó y luego le pasa por encima con el vehículo. La tragedia fue captada por las cámaras de seguridad de la ciudad de Guaral. Se observa también la desesperación del hermano de la víctima, quien intenta alcanzar al chofer que finalmente huye a toda velocidad. La joven, que murió minutos más tarde, fue identificada como Simonet Colán Domínguez, de 28 años. De acuerdo a los familiares de la joven, todo empezó cuando John Llovera Pizarro, el prófugo conductor de la furgoneta y un acompañante que no ha sido identificado aún, insultan a ambas. El conductor logra huir en un primer instante, pero un rompe muelle impide su camino. Es cuando la víctima se pone enfrente nuevamente. Y este cobarde, que aún sigue prófugo, acelera, la arrastra por más de 100 metros y la termina aplastando. Simonet Colán fue velada en su vivienda en medio de la conmoción de sus familiares y amigos, quienes esperan que las autoridades puedan encontrar a este sujeto, que terminó con la vida de una joven trabajadora, que era el sustento de su familia. Qué fuerte esas imágenes, ¿no? La forma como estaba esta señorita, lamentablemente. Pero no solo sucede aquí en Perú, ese tema de los asaltos, de las muertes. También esto afecta a países como Argentina, porque en este país un menor de cinco años vivió segundos de terror al presenciar un asalto en su casa. Así es, las imágenes de donde se ve, el menor buscando refugio, han conmovido al mundo entero. Saltaba y disfrutaba de su programa favorito en la televisión, cuando de pronto tres ladrones ingresaron a su casa y sorprendieron a él y a su familia. El pequeño de cinco años, asustado, atinó a arrodillarse con las manos en la cabeza, mientras observaba cómo su tío se enfrentaba a los delincuentes. Los sujetos dispararon contra el hombre en frente del niño, quien, aterrado, se refugió debajo de la mesa. El familiar quedó herido y los delincuentes lograron escapar sin llevarse nada de valor. La Cámara de Seguridad de la Vivienda, donde también funciona una tienda de golosinas, permitirá a la policía avanzar con las investigaciones. La mamá preparando la comida, el padre también por ahí, y un tío, qué valeroso. Bien, son las 12 con 24, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque hoy es el día de Santa Rosa y tenemos información en vivo. Ahí está José Vázquez, ¿no? Va a poner su cartita en el Pozo de los Deseos, Santa Rosa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás, Siri? En realidad, Mari, ya puse mi cartita en el Pozo de los Deseos. Es más, se lo he enviado por e-mail, porque también hay esa posibilidad. Hay un app en que lo podemos descargar y podemos enviar a través de este medio, el deseo que tenemos para Santa Rosa de Lima, que hoy conmemora 400 años de su fallecimiento. Y es por eso que se está realizando una actividad en toda la ciudad, que incluso tiene en cuenta una misa que se va a realizar en la catedral. Pero, ¿qué está pasando aquí en el convento de Santa Rosa? Pues están llegando miles de personas desde las 6 de la mañana a depositar en el Pozo de los Deseos esta cartita, donde están haciendo conocer qué es lo que quieren, qué es lo que esperan con esperanza, con devoción, qué les conceda la Santa de Lima. Entonces, vamos a conversar con algunas personas que están por aquí aproximándose, depositando sus cartitas. ¿Cómo estás? ¿Desde qué hora está usted, señorito? ¿Desde qué hora ha venido? Señora, no se vayan. ¿Desde qué hora está usted acá? ¿Cómo? ¿Desde qué hora está por acá? Vecí a acá, acabo de llegar. Ah, ya. ¿No hay mucha cola? ¿Ha entrado rapidísimo? No, hay bastante cola. ¿Cuánto tiempo ha esperado para entrar? Hoy he venido a las 10. ¿10? Dos horas más o menos, pero ya ha depositado su cartita. Sí, ya he vuelto. ¿Qué deseo ha pedido? ¿Me puede contarnos? ¿Qué dice? ¿Qué deseo ha pedido? ¿Me puede contarnos? Ah, yo he pedido por mi salud, por mis hijos, por todo eso. Bueno, esperemos entonces que se le conceda, que mejore la salud de la señora. Y miren el tumulto que se está generando aquí, porque todos quieren depositar su carta en el Pozo de los Deseos. En realidad, hay bastante orden. Están colaborando personal de Serenazgo de Lima. Mil agentes en total. Vemos que la policía también está prestando ayuda, al igual que los Boy Scouts que están desplegados por toda la ciudad, por todas las vías, para que todo se produzca con orden. Hemos visto que la cola, que viene más o menos desde unas cuatro cuadras a cinco cuadras alrededor del convento de Santa Rosa, está bastante ordenado. No hay comercio ambulatorio en torno, como se acostumbraba a ver años anteriores. Entonces, hay mucho orden. Y esto va a estar abierto hasta las nueve o diez de la noche, dependiendo de la cantidad de la afluencia de público que siga llegando aquí al convento de Santa Rosa. Hay que solamente destacar, para terminar, que dentro de la iglesia se ubica una urna con las réplicas, las reliquias, perdón, de Santa Rosa de Lima, que están saliendo después de cien años a recorrer diferentes partes de nuestro país. José, muchas gracias por la información. Entonces, para quienes deseen ir, que sepan que hasta las diez de la noche pueden hacerlo y que el promedio a esta hora es dos horas que se van a demorar entre la cola y la cantidad de personas que están llegando a Lima. Así es. Y dato curioso, más de setenta lugares en nuestro país tienen el nombre de Santa Rosa. Así que usted tiene tiempo y de repente se ha tomado el día feriado libre, puede ir a visitar a alguno de ellos. Así que estaremos con más información. Bueno, y la Policía Nacional también celebra hoy día. Es su día. Así es. Y es que su banda, la banda de la policía, no ha tardado en hacerse presente en el festejo con la patrona de la institución, Santa Rosa, precisamente, a quien le dedicaron a este tema que vamos a escuchar. Cada 30 de agosto nuestra fe se renueva al rendir homenaje a quien Dios santificó. Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, de la India y Filipinas, de la Policía Nacional. Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, de la India y Filipinas, de la Policía Nacional. La rosa más hermosa de todo el continente, en su vida doliente, sus virtudes nos legó. Tus fieles seguidores, policías de corazón, te rinden homenaje con profunda devoción. Tus fieles seguidores, policías de corazón, te rinden homenaje con profunda devoción. Bien, 12 y 28 y ahora damos pase a nuestra compañera Lourdes Tupac Yupanqui. Adelante. Hola Sigrid, Mari, muy buenas tardes. Empezó la procesión por los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima y también por el cierre del año de jubileo. Estamos en la Plaza de Armas y ustedes pueden observar la imagen no solamente de la Santa Alimeña, sino también las reliquias de Isabel Flores de Oliva delante de esta imagen. Están allí parte del cráneo y el homóplato de Santa Rosa de Lima y al lado también tenemos la imagen de San Martín de Porres. No saben la cantidad de gente que ha llegado hasta este punto de la ciudad para acompañarla en este recorrido por todo el centro de Lima. Para los fieles que quieran sumarse a este evento religioso, pueden hacerlo. En estos momentos se encuentra en el Girón Junín, va a pasar por el Girón de la Unión también, Callao, Camaná y va a llegar hasta el convento de Santo Domingo. En breves minutos se planea esta ofrenda que le va a entregar el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al salir por el patio de honor de Palacio de Gobierno. Aquí también se han colocado algunas alfombras florales con motivos de la policía por su día y por supuesto aquí les mandamos un afectuoso saludo también a las enfermeras del Perú y para que pueda hacer el paso esta procensión de Santa Rosa de Lima. Previamente se realizó una misa a las 10 de la mañana dirigida por el enviado especial del Papa, arzobispo emérito de Quito, Raúl Vela Chiriboga, leyó una carta enviado por su santidad Francisco, exhortando a la población peruana que tenga cada vez más devoción por Santa Rosa de Lima. Además envió un mensaje para que todos los peruanos recen con mayor frecuencia el rosario y se santigüen todos los días al empezar su jornada. Bien Lourdes, gracias por la información, realmente me imagino que estar ahí debe ser tan emotivo por tener las reliquias, por tener ahí a San Martín, estar junto con Santa Rosa, debe ser muy bonito. Así que quienes deseen ir todavía están a tiempo. Así es, nos vamos a una breve pausa y al regresar un equipo de Latina hizo una travesía para ubicar al top. Son las 12.37 y los ministros de Cultura y Justicia llegaron a Ayacucho, donde se velan los restos de Mamá Angélica. Así es, ella fue un símbolo de los familiares de los desaparecidos durante la época del terrorismo. El repentino fallecimiento de Mamá Angélica que enlutó a todo Ayacucho atrajo a la ministra de Justicia Marisol Perestello y al ministro de Cultura Salvador del Solar para despedirse de la mujer símbolo de la lucha contra la injusticia durante los años del terror. Será siempre la defensora de los derechos humanos. Tras una serie de rituales católicos, ambos ministros rindieron unas palabras al lado del féretro de Mamá Angélica, que tenía al lado la foto de su hijo desaparecido. Como se le conocía, Mamá Angélica comenzó con su batalla de tres décadas para buscar a su hijo, que fue secuestrado por presuntos militares en el año 1983 y que según una carta se encontraba en el cuartel Los Cabitos. Lamentablemente, jamás lo volvió a ver. Es que Mamá Angélica esté en los libros de texto, que Mamá Angélica sea recordada y si es por la vía del patrimonio, que sea por la vía del patrimonio, si hay alguna otra vía que sea más pertinente, que sea la vía que esté a la altura de la vida de esta señora y de su legado, no sólo para los ayacuchanos que están ahora en este duelo que acompañamos, sino para todos los peruanos. Mamá Angélica falleció a pocos días de que se leyera una sentencia incompleta desde nuestra perspectiva, pero que por lo menos significó un avance después de tantos años de no encontrar nada. Se fue dejándola ya encaminada, construida a nombre del gobierno regional, dejando tareas. En las próximas horas, Mamá Angélica será sepultada en el cementerio general de Ayacucho. Bien, y la selva de Rioja nos ofrece hermosos paisajes y cuevas vírgenes. Si usted es amante de la aventura, no deje de visitar esta provincia. Un equipo de Latina hizo una travesía para ubicar allí al gallito de las rocas. ¿Se imagina bañándose en una catarata dentro de una cueva virgen o realizar un viaje en familia durante kilómetros de la selva sólo para poder contemplar una de las aves nacionales más bellas? Bueno, todo eso y más lo puede hacer el nuevo Cajamarca, Rioja. El peregrinaje en busca del gallito de las rocas comienza en Nuevo Cajamarca. A cuatro kilómetros de ahí se acaban los caminos y se debe iniciar una caminata en medio del río Yuyayacu contemplando patos silvestres por todos lados. Y bueno, también algunas arañas tamaño XL. El esfuerzo vale la pena si usted ama la naturaleza. Y bueno, hemos llegado a la cueva de los gallitos de la roca y tenemos exactamente 30 minutos de caminata hasta este mismo lugar desde la ciudad de Nueva Cajamarca. Aquí vean en todo su esplendor a los gallitos de las rocas. Una ave protegida y que es símbolo de la selva peruana. Después de ver al gallito y tomarle muchas fotos, los visitantes inician el retorno a Nueva Cajamarca. Nuestro corresponsal Richard Ramos y un grupo de vecinos ingresó a una enorme cueva virgen en el sector de la Florida. Aún no tiene nombre, pero ya recibe numerosos visitantes que ingresan a la profundidad de la tierra. Ahí es otro mundo, con abismos, ríos subterráneos y cataratas. Toda una aventura en el subsuelo. Muy emocionante venir con la familia, con las personas que desean conocer este lugar. Muy bonito. Si le gustan los viajes de aventura y contemplar la naturaleza, visite Nuevo Cajamarca en Rioja, con sus cuevas vírgenes y sus gallitos de las rocas. Será una experiencia que no olvidará. Bien, regresamos al centro de Lima porque tenemos justo en imágenes, que Pedro Malguchinsky ha llegado a la procesión y ahí le va a dar unas rosas, porque es el día de Santa Rosa de Lima y también le están lindiendo así un homenaje. Lourdes. Así es, Mari. El presidente de la República en esos momentos le ha rendido homenaje junto a su gabinete ministerial a Santa Rosa de Lima. Ha salido con todos sus titulares de las carteras del Estado para dejarle rosas rojas, las que ustedes pueden observar debajo de la imagen de la Santa Limeña. Cada ministro ha traído una rosa blanca para dejarla, además, en el anda de las reliquias de Santa Rosa de Lima, donde ustedes van a poder observar además el cráneo de la Santa Limeña que falleció hace 400 años y por eso, hoy 30 de agosto, pues conmemoramos su fallecimiento. Además, aquí, esta es parte de la ceremonia de este homenaje que le realiza Palacio de Gobierno, pero en unos instantes, además, el anda va a recorrer este Girón Junín, va a pasar por Girón de la Unión y también se le va a rendir homenaje desde la Municipalidad de Lima y también la Policía Nacional. Información en Lourdes desde el centro de Lima, aquí, rodeados de todos los feligreses. Sí, Gris, Mari. Sí, precisamente porque hoy es el Día de la Policía, Santa Rosa de Lima es realmente un ícono para nuestra ciudad, así que varias instituciones, entonces, se pliegan a esta linda celebración. Gracias, Lourdes, por la información. Ahora, 12.43, les comentamos que la selección peruana realizó su último entrenamiento de cara al partido que sostendrá mañana contra Bolivia por las eliminatores. Así es, estamos ahora. Sila Bicolor reconoció el campo del Estadio Monumental de Atelgrás. De este recinto ha recibido un exhaustivo mantenimiento durante varias semanas. El director técnico, Ricardo Gareca, ensaya la posibilidad de un cena para este decisivo partido. Miren, Jefferson Farfán sería el reemplazante del suspendido Paolo Guerrero. La Foquita estaría acompañado en la zona ofensiva por Cristian Cueva y Raúl Ruiz Díaz. Así es. Vamos a seguir, por supuesto, informando sobre esto y desde acá ya toda la buena energía para el partido de mañana. Y para celebrarlo así. Claro que sí. Con triunfo peruano. Bueno, la selección de fútbol de Bolivia ya está en Lima, por cierto. Así es, el cuadro altiplánico arribó hoy día, un día después de que se conociera el fallo del PAS a favor de Perú respecto al partido que jugaron ambas selecciones el año pasado en La PAS. Los altiplánicos ya no tienen posibilidades de luchar por un cupón mundial. Sin embargo, sus integrantes han señalado que buscarán igual el triunfo ante la dictadura. Vamos a salir con todo. Por el mundo. Y bueno, yo creo que se va a ver un buen espectáculo. Esa es la idea, ¿no? Un buen espectáculo. Y si celebramos con el parano Perú, mejor todavía. Mejor todavía. Así es, ahora vamos a contarles otro tema. Andy Montañez, Ismael Miranda, Tito Nieves y los cuatro de Cuba emocionaron a los asistentes al Festival Chimpún Callao con las interpretaciones de sus temas más sonados. Vamos a revivir lo mejor de su presentación. ¿Qué es para mí? Hay una canción que le abraza a mi alma. ¿Qué es para mí? Y yo te amo que mi señor me llama que le te regalo de Dios que me venga para que nunca te apague mi voz. Para componer un sol se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración. Cuando tengas el motivo aplícalo con el tema así con ese sistema nunca fallarás, hermano. Lo que tengo yo soy el que cayó y se levantó lo que tengo yo y tú gané yo soy el que cayó y se va conmigo recordando cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando y cuando llegue el deseo es tu nombre hay que hallar amor y cuando llegue el deseo es tu nombre hay que hallar amor pero me gusta mucho que me cuerdas en la boca me gira mamota me gusta me apetece y me provoca cuando tú vas caminando luciendo tus lindas tiernas me gusta me apetece y me provoca que un tibaneco mi hijo un verano en el callao un verano en el callao un verano en el callao en el callao te goza la rumba un verano en el callao vamos a gozar la rumba aquí en el callao un verano en el callao hasta la rica salsa estrenando nuestros pasitos para bailar con la música son las 12 y 47 y decenas de maestros de Huancabelica viajaron hasta Huancayo para unirse a la protesta que realizan sus colegas en esta ciudad así es y mientras tanto en Juliaca un grupo de docentes acata una huelga de hambre tras 77 días de huelga los maestros toman medidas más extremas los docentes de Huancabelica viajaron hasta Huancayo para sumarse al paro y se encadenaron frente a la iglesia María Inmaculada muchos de ellos tenían mascarillas y esparadrapos para expresar que su voz no está siendo escuchada otros profesores usaron máscaras de la ministra Marilu Martens y el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski siendo pifiados por los demás docentes en Puno los maestros realizaron una huelga de hambre frente a la iglesia Santa Catalina de Juliaca ocupando casi toda la plaza de armas mientras que los alumnos de Huaraz asisten con ropa de calle a clases para que sus centros educativos que se resistieron a la huelga no sean identificados varios escolares van acompañados de sus padres para que sus hijos no salgan perjudicados en alguna gresca que los maestros puedan ocasionar a pesar de las advertencias que dieron las autoridades los maestros aseguran que no darán su brazo a torcer y continuarán con la huelga huánico se ha convertido en una de las ciudades donde se realiza la mayor cantidad de conciertos y donde puede disfrutar de una tradicional corrida de toros ¿sí o no Mari? vamos a ver el siguiente informe con estos vaqueros de altura iniciamos este viaje a huánico en su nueva ruta de las emociones esta hermosa ciudad no solo es un lugar para comer bien y visitar sus lugares de historia y tradición sino también para hacer deportes como el rodeo y para disfrutar de sus circuitos artísticos y masivos conciertos de fin de semana huánico se ha convertido en los últimos años en una de las ciudades donde se realiza la mayor cantidad de conciertos y eventos musicales del centro del país después de escuchar música y bailar que mejor que disfrutar de un poco de adrenalina con los tonos y bueno nuestra música siempre cantamos al amor a la tierra a la patria y bueno que expectativa esperamos que todos nos visiten y escuchar toda la música de la gente huánico como lo dice este cantante huánico es también tierra de artistas un pueblo de grandes contrastes y que cada fin de semana sabe lo que es pasarla bien y amar son las 2.657 y una boda fue escenario de un espectacular duelo de baile donde la novia se lució tiene que ver sus pasos de baile al ritmo de Uptown Funk de Bruno Mars estos recién casados y sus amigos se frascaron en una singular batalla de baile hombres versus mujeres demostraban así su talento en plena fiesta la novia y el novio hacían gala de su talento en este ritmo ganándose los aplausos de los invitados bueno se lució la novia no hay nada que hacer claro y preparándonos para el concierto de Bruno Mars también en unos meses que viene aquí a Perú a Lima a disfrutar también ahí estaremos y además esta señorita ha hecho de un día tan especial algo que se recuerde que mira estamos en Perú y hemos pasado su boda así es son las 12.58 vamos ahora con las efemérides latinas porque un día como hoy tal como lo hemos visto recordamos a Santa Rosa de Lima la patrona de América Isabel Flores de Oliva fue la hija de padres españoles y desde pequeña hizo votos de casidad en 1634 se presentó en Roma la causa de su beatificación que finalmente se realizó en 1661 ella fue canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671 proclamando la principal patrona del nuevo mundo Santa Rosa fue la primera santa natural de América y en 1957 fue nombrada patrona de la policía nacional vamos a escuchar Santa Rosa de Lima patrona de las Américas de la India y Filipinas de la policía nacional Santa Rosa de Lima patrona de las Américas de la India y Filipinas y de la policía nacional la rosa más hermosa de todo el continente que su vida doliente sus virtudes nos legó tus fieles seguidores policía bueno, con esas imágenes ahora sí no me...